bienvenidos gente a blazer gaming channel el día de hoy vamos a continuar con fallout 4 a ver este ya creo que yo que es la última misión de la casa cabot que es el secreto de la casa cabot como se pueden recordar ya llamo por la radio y bueno tenemos que ir al manicomio estatal parso porque como dice ahí hubo un ataque y bueno vamos a ir tengo sin sin mentirles aproximadamente cinco o seis días sin jugar tenía tres vídeos adelantados ahorita no no tengo ningún adelantado bueno gente ya estamos aquí esto son los saqueadores esto no los mate yo, este habrá sido el ataque bueno yo paso por aquí me llevo las balas, el dinero el dinero cosas normal vamos edward's men seem to have given a good account of themselves but not good enough sadly si mataron muchisimo esperate 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 que estoy agarrando cosas miro que paciencia vamos no ya va no vamos mierda vamos voy sin la servo armadura y no he comido voy a comerme algo ahorita acuérdense que bueno estoy full 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 de cosas de de comidas y cosas así y las quiero gastar antes que gastar los estimulantes porque me están llevando mucho peso y realmente no quiero botarlos entonces lo consumo en estos momentos y ya es algo así como me engaño un poco a a usarlos ya no me ve vamos a comer que me como gente a ver las nunca colas ya se que estoy full pero no me acuerdo se me olvida 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 la puerta está bloqueada de la otra parte de alguna manera tenemos que encontrar un camino alrededor que nivel son estos? son nivel 30 mira, mira lo que tiene tiene un tranquilo mira el guanteleto es anquinario yo creo que tengo uno igualito tenemos una yape yo creo que tengo uno no se a quien se lo habré dejado se se apropía por aquí para eso vamos a darle a la pierna se nos dejamos ¡Muy bien! ¿Lo mataron? ah, no una buena gente se escuchan eco lo siento ¿Qué es esta vaina? No pesa nada y vale mucho Vamos a llevarlo, pero no me voy Ya va amigo, ya va ¿Qué estamos? ¿Lo mataste? ¿No eres cualquier mal científico? Vamos, vamos, vamos Aquí está ¿Pudimos haber pasado por aquí, no? Al científico le gusta dar vuelos Pégame 8, 8 8 Bueno, ya va, espera, espera, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Creo que será luz Aparece a ver, no importa Espérate, espérate que yo voy a entrar aquí Bueno, pero deja avanzado porque es tan difícil Ah, Strong no le gustó esto, ya verán porque Se me olvidó ¿Tú puedes romperla? Ahora, no creo que puedes romperla Pero a él no le gusta que yo use estas cosas Arma pistola de mierda Ah, vente, vente Wow Tienes una cocarauchada, un poco zombi amigo No, ya va ¿Cocarauchas? Así es O, o, bueno Puedes matarlas tú también No hay problema Vamos a ver cuál es el famoso secreto Quiero saber quién es el Papa Es el secreto que me daba Blood Mucho de blood Strong like Mira a los tipos llegaron Mierda, me asustaste Mierda, me asustaste No estoy muerto Pero no creo que puedo subir ¿Has mantenido de usar el elevador? Sí Yo... He enviado el elevador hacia el baño como tú lo querías Y lo cortaste ¡Sí! De carisma, bueno buenísimo Bueno, venía madre Si tienen alguna sonrisa ganadora Muy bien ¡Muy bien! ¡Bien! Me asusté un poco de ellos antes de que decidíme dejarme solo aquí Ah... No he visto a nadie por mucho tiempo Creo... Es difícil mantenerse cuenta del tiempo ¿Estás seguro de que no puedes subir? Puedo realmente usar tu ayuda Sí, Jack Estoy bastante seguro Bueno, entonces no te preocupes Me y tu amigo aquí tendremos que cuidar de las cosas nosotros mismos No, pero se ha morir Definitivamente han llegado al baño Aunque no entiendo cómo sabían cómo llegar a pasar No importa ahora Tenemos que ir a través de la parte abandona del edificio Parece que el campo de Abramelin todavía está funcionando Aunque varias de las puertas de seguridad en el baño han ya sido brechadas Es mejor se acelerar si queremos parar ¿Qué pasa? Parece determinado de llegar a Lorenzo por alguna razón ¿Quién es Lorenzo? Vámonos pa' ¿Tengo que hablar con él? Creo que no Algo va a comer Uy, me llené de... A ver... Ayuda a Jack a llegar a su despacho ¿Cómo? No te ayudo No sé cómo ayudarlo No sé cómo ayudarlo Ah, ok Ajá, por fin Cuéntame Es la sangre del papá Es la sangre del papá Comparte conmigo, claro Quizá Quizá Pero recuerda Si Lorenzo se libera la fuente del serum será desaparecida Es difícil para expresar exactamente cómo peligroso el artefacto ha hecho Lorenzo En addition a ser psicótico él también ha obtenido fortaleza una resistencia inusual a la mayoría de daño físico Él también comienza una especie de telekinesis que parece ser proyectado por el artefacto Ahora tenemos que llegar al baño antes de que estos intruders encuentren un modo para liberar a Lorenzo libre seguíme Cuidado, Jack Adiós, Edward Tú también Estoy feliz de conseguir un cabezón de Kagi ero llame de Kagi se ni me ¿Este qué? ¿Este qué te crees? ¿Con qué? ¡Ah! ¡No! Toma ¡Uaaa! Toma Strom, vamos a pelear Quedó el legendario Vamos a ver si... yo no sé qué... qué granadas tengo puestas Vamos a atacar los toques Vamos a atacar los toques Por fin voy a poderme comer Algo de esto que yo pillo Perdón, diálogo Perdón, diálogo Perdón, diálogo Perdón, diálogo Pamiéntalo Muestro 8 Diálogo Creo que se escucha el ruido de las balas Un poquito Espero que no se oye que es muy feo Por cierto, como pueden ver He comprado muchas, muchas balas En las tiendas y todo eso me he dedicado a comprar Yo... Entonces... el papá consiguió Jaja, al final cómo se quedó muerto Se quedó muerto, ¿Pero nooo? Ramaleo A los enemigos les cuesta más detectarte Mientras avanzas con sigilo O en posición estática Este era bien bueno Si fuese a sigilo Sigilo me gusta más Que si en Skyrim Pero aquí Básicamente porque me estoy haciendo una de De tanque Es que aquí no renta mucho hacerse una Mira yo tengo una de tanque Y miren como Como me ha bajado la vida Imagínense si fuese Sin vida ni nada A ver que hay Hay que ver que tiene el papá Como esta gente sabía Que hacían aquí Hay muchas cosas que tienen que ser Reveladas Y yo quiero que sea En este video que se haga Para que en la siguiente Sea Misión principal Mira por lo menos Había que estar Discuente de tu cerebro Bien Vamos a jugar Y mira Y ve a diferencia No podemos ayudar a los humanos Descubrir No hay nada 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 En este video No hay nada 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 Ustedes, basta ¿Lo mataron? No, está aquí Mira, nos mataron Esperense, 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 por favor ¿Qué tienen? ¿Mueros legendarios? ¿Mueros legendarios, gente? ¿Qué les pasa? Por amor a Dios ¡Uah! ¡Altre la llama! ¡Épico! Ajá, ajá, tú eres legendarios ¡Mierda, mierda! ¡Eres legendarios! Eh ¡Ajá! ¡A ver! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te quedaste sin brazo! ¡Mira! ¡Wow! ¡Te equivoco! ¡Quiero dañarle una pierna! Por aquí Bueno, nada Decidiste morir así Produce el daño por animales Yo podría meterle todas, todas las cosas que yo consiga a una sola Mira, levántate ¡Ey, ey, 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 ey! Mira como acabo este lugar ¡Ah! Mira, también tengo un rifle de plasma Pero no me gusta mucho el plasma Porque... ¡Ey! Creí que estaba levantando la mano Porque es difícil de apuntar Por eso no me gusta el plasma ¡Toma! ¡Ajá! ¡Ah! ¡¿Qué? ¡¿Cuántos de atrás son?! ¡Qué! ¡¿Cuántos de atrás son?! ¡Ajá! ¡¿Cuántos de atrás han sido?! ¡Quítate! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Vieron eso? ¿No? Primera vez que lo hago Just had to play hero, huh? Oh, pero si en este los tenía O sea, ellos iban obviamente con un ascensor, pero Este es como que la ruta secundaria No puedo bajar Por si no lo habían entendido, no, esta es la ruta secundaria El plasma también es muy bueno, y esta arma la tengo Así perfecto al toque Esto es como una... Ah, es el manicomio, claro, aquí donde lo encerraban Hay nada por aquí interesante Uy, pero esta ahí no parece una prisión Easy Easy Yes Para nada Por favor ¿Qué pasa? Espada revolucionaria, por favor Es una mierda esta espada revolucionaria Vale, quédate con tu robux Yo voy a abrir todas las puertas Ahí Ah mierda, estoy en un super buen juego Bueno, que me salió Bien, lo voy a darme esa A ver No, 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 no Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Mira yo quiero atarar aquí What? What? Yo no fui, eh, disculpen, eh, no, donde haré el sufrimiento Let's go Sé que estoy haciendo muchas vueltas, pero... Es, eh, escáner biométrico Dios mío, pero... ¿En serio todo esto? Es el barco No, no ¿Le di? Sí No, le di al otro, se sacrificó Qué buena gente Es que me pueden dar por aquí, bueno, esto se cree en el Rainbow Six nuevo ¡Ahhh! ¡Wooow! Ajá Don't crack Yo tengo un super mutante Espérate a mí, espérate a mí, espérate No va a querer nada Esto nos llevará al barco ¡Vamos! 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 ¿Y el tipo? ¿Qué estás? ¿Hola? Eh... Esto es un poco incómodo Sí, vamos a ver a tu papá, el cual utilizas, y lo metiste aquí para... Vivir para siempre, pero ahora leo un Hulk, me imagino que algo así como esta... Un pedazo de mole que está aquí enfrente Sin ofender Strong ¿Y? Yo... Mata a todo lo que vea, me imagino que incluso a Lorenzo, ¿no? Ok Mata a todo lo que vea, me imagino que incluso a Lorenzo, ¿no? Me da miedo saber que es Lorenzo Y yo sin mi traje especial Este es Lorenzo ¿Tú eres Lorenzo? Esos idiotas están tratando de cerrar el campo de Abramelin Esa es la única cosa que mantiene a Lorenzo de romperse de ahí Y tenemos que entrar en ahí y dejarlos ¡Hola, Jack! Hace mucho tiempo desde que he tenido el placer de un visitante personal Padre, voy a parar esto Mi poder han crecido, Jack El artefacto todavía tiene mucho para enseñar a mí Una vez que estoy libre, estaré feliz para enseñarte a ti también Sabes que no te puedo dejar de salir hasta que pueda retirar el artefacto Déjame ver... Los bolos de Lucifer Ellos han cerrado todas las puertas de seguridad Tengo que abrirlos uno por uno de aquí mientras que trabajas tu camino hacia la rueda ¡Mira! ¡Miren a este! Hay un bajador y tú ven muertes Tengo que cerrar la rueda de contenedor para abrir la puerta ¡Mirá! ¡Mirá! Voy maybe Toma ¡Zurdo! ¡Uy! ¡Zurdo! ¡Zurdo, zúdo! ¡Uy! ¡Eso no me mata! Ya va, ya va, ya va, ¡Zurdo! Espera, cálmate cálmate, háblemos, háblemos, háblemos Hablemos del... No, del crítico que te quería meter Pero no Bien, gracias Trump por lo que hará eso Suero misterioso, el minuto tiene 4 sueros misteriosos Espada oficial chino que es una mierd Y blindaje de mierd No escuchen a mi hijo Él es la locura ¿Sabes esto? Vea lo que ha hecho para mí He construido un saludo en el grito de contenedor He cambiado los 4 generadores de abremelin a manual Y puedo flotar su celda con una dosa letal de C4 Haz lo correcto Abra esta puerta y dejame salir Mata o libera a Lorenzo Cabo Mata o libera a Lorenzo Cabo Yo lo quiero liberar Porque no sé... Yo quiero ese artefacto Ah, yo lo voy a liberar Quiero ver qué pasa gente, lo siento Voy a grabar y a ver Por si acaso Pero yo quiero verlo Me imagino que todos quieren que lo liberen, ¿no? Lo voy a liberar Ah, a lo largo plazo Te hiciste lo correcto Te verás Papi No hagas esto Es demasiado tarde, Jack ¿Por qué no esperas ahí Para que podamos tener ese pequeño chat Que es tan largo de tu hijo ¡Suscríbete mientras puedas! Parece que Jack no quiere hablar con su padre Tenemos que matarlo, ¿sabes? No, pero yo no quiero matarlo todo Digo que te ayude a matar a Jack y el resto de tu familia ¿Qué está dentro de mí? Lo que Jack robó de mí Yo le daré a ti libremente El hermoso El hermoso De inmortalidad Pero primero, tengo a alguien que terminó un negocio para lidiar con Con tu ayuda Lytron Perdón Mire, revista de no sé qué cosa más he hecho Ahí vamos Más de por ciento daño a las hermosas Más de por ciento daño a las hermosas ¿Por qué mirar las palabras? ¿Qué hacen? Esto se ven ¡Ey! Creo que... Creo que nos quieren matar O este tipo hizo algo Reventó la puerta con la mente ¿Qué hiciste? Cuéntame qué hiciste Quiero volverlo a ver Gente, muchos dirán ¡Ay! ¿Pero por qué lo vas a matar? No puede ser Esta gente te ayudó Y tal No sé qué cosa Sí, pero... ¡Ah! Quiero agregarle, tú sabes Un poco de emoción A la serie Algo más... Más sustancia Y así lo vamos a lograr Vamos a matar a toda la familia Count Igual la hija no me caía muy bien Fui su niñero y... Parece estar bien Y a lo mejor, bueno Este tipo puede darme suero de la inmortalidad Pero este tipo a lo mejor nos traiciona El papá Muy posiblemente también lo tenga que matar Pero bueno Gente, bueno Tenemos que ir por allá de todos modos Nos vemos allá gente Voy a dejar el video hasta acá Yo creía que este era el último Pero no Va a ser uno más Falta otra misión Muchas cosas mueren aquí O quizá solo una cosa grande Nos vemos en el próximo video Y adiós